¿Me metiste al lado, Michelle? Ahí ya estamos por empezar ¿Cómo se llama? Eh, no sé... Good Wine Ahí viene otro ¿Tú supiste que me vas a agarrar? ¿Cómo? ¿Tú supiste que me vas a agarrar, verdad? ¿Qué? No, tranqui No pasa nada Eh, ya estamos todos ¿Me metiste? Si, arrancamos Acá la primera a la izquierda Cuidado al inicio Acá te puede decir, cuidado al inicio, le baila a Choca Si, 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 no la vi No pasa nada Este FPS, hermano No pasa nada ¿Qué? No pasa nada ¿Qué? 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 Esta carrera está un poco más normal, boludo. Acá no me queda otra que hace full recta. Madre mía. El colete está un poquito más normal que las otras, por lo menos. Esta carrera yo la estoy aprendiendo, primera vez que la corro. Yo también. Sí, está normalita, no es un que otro callejóncito, pero nada más. ¿Qué miedo es algún que otro callejóncito? Acá, acá. Uy, mirá, mirá, mirá acá a la derecha. Sí. Ya vi el núcleo de otro callejóncito, ya lo acabo de ver. Sí, sí, pero fue... Tengo un problema en un punto. Desarcaste de nuevo. Y pasarle bien por el medio. Es que está en el condigo ese punto, como en un edificio. Ah, sí, ya está por el GPS. Es que llegó. Porque están... los barriles están adentro, digamos, de las paredes. Pues si no... Están en quilombo. Siempre van a ganar yo. Pero no me gustó. Siempre GPS. Yo usé GPS, pero no me gustó porque... no sé. Ya está, la cámara. ¿Está trabajando? No me gustó. No me gustó. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es de miedo, en verdad, man. No me gustó de miedo. Corro medio conmigo hermano Y si, en este circuito no puede correr tan seguro No, no, no Hacer un salto exótico Cuantas vueltas son? Tres, tres Ay no No, el ángulo del giro que tiene el Banshee Es de 9 grados, literalmente es de 9 grados, doblar la rueda y ni se mueven Ajá Es un Formula 1 De los 60 Si, si, le cuesta eso ¿Dónde sigue la policía? Tranqui, tranqui ¿Estás siguiendo a la poli? Poli, dale, 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 get good Me maté Ay Esa cavalcade en el medio Es colisionable Exótica Si, si, es chocable Por esquivarla casi me mato Me pasé No Edita medio a propósito Un salto que te dan vuelta a todo el auto Me tiltea en una banda Nunca le escuché quejarse tanto a Nadir No, si, con los circuitos de Klerce es así Ah Que me comió el AMS Me estresan, me estresan Ay que rico Uy uy que rico Farula No Ay ese camion Ay ese camion Ay Otro mas Me salve Igual esta cortito de vuelta Pase Si, esta bien Esa no es policía por al agua A 500, por Ah, esto se va a agotar cien Esta corula es un peligro Todo el circuito, hermano Señora yo creo que yo me voy a salir de esta carrera ¿Tenés el auto bien? No, pero no me gustó Bienvenida a las carreras de Claire Claire, güey, te hace No me siento cómoda con ella ¿Ustedes no han sentido eso? Es más complicada que las otras Estamos sufriendo también, tranqui Acá es que me mata la cabeza ¿Qué resolvieron con lo que cerraron el camino? Todavía nada Sí, me salí de la carrera, señor El carón me hace daño ¿Qué resolvieron con lo... Todavía nada Listo Vamos a ver cuando se pueda hablar con alguno De lo que se puede hablar Con el monito que estaba ahí hablando ¿Corren eso, hermano? Sí, todos corren ¿Eso no? Al menos, ese no lo vi Uy, me comí el postelo No me dejas a ti Muy bueno Tenés que apretar en la carrera y salir Ya el auto de la deformada que está La está levantando vuelo Me pareció No No Me vino a chocar un Charger de Defren Me vino Sí, sí Yo lo vi Parecía a propósito que venía Me tiré el auto, yo lo guígué como... No sé cómo, pero lo guígué Sí Uy, uy, uy Venían todos re de naceo, amigo No pueden calear Que he chorcado el otro, hijo de puta Para que frenen un poco No, no, vienen todos re a 400 Creo que era un Skyline encima Sí, ya sé Al Skyline le hicimos concha Si no lo dejamos... No, no puede ser Al primero me lo... Yo... Quiero con otro amigo Al Skyline... Lo chocaste vos Lo chocé yo A ver, los dos Vamos adelante No, no, están ocupados